En el aire hay algo especial, todo parece indicar Que haremos buena preparación para celebrar la estación Todos saben que entonces hay que decorar El arbolito y el portal Con muchas luces y nuestra imaginación Viviendo días de gran ilusión Pero olvidamos la razón Más que luces, más que santas Es celebración de la habitación de Manuel Que es Dios con nosotros como Rey Y por eso creo que hay libertad En venir y celebrar A Jesús que es la real Navidad Y Jesucristo es Navidad A Jesús que es la real Navidad Pero olvidamos la razón Más que luces, más que santas Es celebración de la habitación de Manuel Que es Dios con nosotros como Rey Y en el aire hay algo especial Es el tiempo de Navidad Entonces hoy podemos celebrar Y Jesucristo Jesucristo es Navidad ¡Gracias! ¡Gracias!